Hola, buenos días, Vivi, muchas gracias. Bueno, la opción era reinventarnos por la situación de la falta de turismo y hemos encontrado un producto fantástico en consecuencia de resolver problemas de salud. Este producto que tenemos acá, por ejemplo, es para adelgazar y a la gente le viene muy bien para poder encontrar un peso ideal. No es mágico, no es un remedio, pero es un complejo... Es un producto natural. Exactamente, totalmente natural, endulzado con estibia y que da resultados interesantes. Así que en este caso estamos convocando a personas que tengan ganas de trabajar, de tener una salida laboral, de soñar que pueden mejorar su condición de vida, que tengan la posibilidad de viajar a otros lugares del mundo, porque es una empresa que yo, por ejemplo, en este momento, les voy a dar una gran noticia, estoy calificando para ir a Dubái. ¡Qué lindo! Va a conocer el edificio más alto del mundo. Correcto, así que si Dios me lo permite, ya califique este mes, he recibido muchas alegrías de diversos empresarios de muchos lugares del mundo, porque tengan en cuenta que esta empresa está en 21 países del mundo y que para mí es una alegría poder compartirlo. Así que si sueña en mejorar su calidad de vida, a pesar de la situación de pandemia que vive el planeta, se puede tener una excelente salida laboral, siempre y cuando se tenga el deseo de mejorar la condición. O sea, si están cómodos en su casa y no quieren laburar, ya la película es otra. Claro, bueno, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que acercarse aquí a la Casa de la Botella? ¿Va a dar algún número de teléfono? Que se acerquen por acá o que me llamen por teléfono, mi número es 3757-54-2981 y les voy a explicar todo esto, cómo es que la inversión es básica, básica, básica y con esto pueden tener una salida laboral maravillosa.